Hey que yo soy Derrán que estamos en Pueblos con Xenita Luli ¡Holi! Y hoy vamos a hacer pizzas Porque somos unos Hacedores de pizzas Porque me encanta la ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas que hay aquí? ¿Esto es el fuego? ¿Qué fuego tío? ¿Qué dices? Parecen bichos esto de aquí, ¿eh? ¿Tú lo ves? ¿Pero eso qué es? ¿Qué cosa más rara? A ver, voy a poner mi pizza A ver, tenemos que darle el botón ¿Dónde? No, sale una pizza ¿Dónde? ¿No sale? Sí, sale una masa de pizza que vale 50 dólares ¡Holo chaval, es verdad! Vale, y me han dado 50 dólares Y envío otra Vale, va súper lento Vale, pero es que el fuego Parecen bichos tío Se nos va a llenar la pizza de bichos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Te imaginas una pizza con bichos? A ver, a ver, hay sitios del mundo Donde se comen los bichos ¡Qué asco! Yo me lo comería, yo me lo comería ¡Qué asco de rank! Dime que no Tío, a lo mejor sabe a... Yo sé A chocolate ¡Qué asco de rank! No digas eso, por favor Pero si son súper buenos, ¿no? En teoría saben ahí en plan... Yo qué sé, no lo he probado nunca Pero yo no quiero comer bichos Y todo el rollo de eso No lo sé, pero yo no quiero comer bichos Tú come lo que quieras Pero lávate bien los dientes Es que tranquila, yo me lo como Oye, aquí no tiene para darle a botón, ¿no? Sale directamente solo Eh... Sí Sale solo Sí Jolín, pero es que ahora, claro Ahora le da formita redonda Porque antes eran cuadradas Pues a mí me gustan las pizzas cuadradas, ¿eh? Y las redondas también Te gustan todas las pizzas Sí, pero las cuadradas están bien No sé por qué han puesto esto como que redonda es mucho mejor Porque le da... Vale, vale más dinero No, porque vale más dinero Porque tienes que tener una máquina aparte Que te ha costado dinero Para hacer forma Ah... Uh, le pone tomate, tomatito a la pizza Hola, chaval, es verdad Ya va teniendo... Salvo por los bichos del final Mira, mira 600 pavos para ponerle queso a la pizza, tío ¿En serio? 600, qué careros que son, ¿eh? 600 pavos O sea, ¿cuánto deben costar estas pizzas? Oye, pero mola mucho ver el proceso de... Sí, sí Le pone ahí Se van los bichos So, 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 so Qué asco No sé, sí Eh... Dale Eh, me puedo montar mi restaurante ¿Qué dices? Que sí, tío, mira ¿Cómo has hecho eso? ¿Con cuál? Mira, tienes que tener un botón gordo por ahí En plan, en algún sitio Botón gordo por ahí en algún sitio Pero fuera, está como lejos Está como un poco lejos de tu destra ¡Ala, chaval! Sí, mira ¡Uh! ¡Hala! He puesto el suelo ¡Chaval! Claro, pero es caro, ¿eh? Sí, sí Primero hay que mejorar aquí las maquinetas Mejorar, sí Hay que mejorarlo Las, las mejoras Si no lo mejoras Si no lo mejoras Oye, ¿has puesto una mejora aquí? No, no Eh, ¿cuál? Vale, vale Digo, es que te dices el dinero Y digo, no fastidies Es igualito Madre mía, ya dan pasta, ¿eh? Las pizzas tardan un montón Porque tardan un montón 275, chaval Dan, dan dineros Dan dineros Pero, pero, tío Oye, pero el restaurante genera dinero también Sí, ¿no? Digo yo No lo sé No lo sé Yo voy a intentar poner todas las mejoras Y luego monto mi restaurante ¡Ala, Ale, Ale, le está poniendo pepperoni! Mire usted Mire usted Que le está poniendo pepperoni Mire usted Mire usted Mira, la está haciendo Una es de pepperoni La otra es de... ¡Ah! Que no están ni hechas, tío Solo es la masa Otra es como de barbacoa Sí, pepperoni Vale, 400 Eh, pero dan pasta ya, ¿eh? Y la de... Una es de pepperoni La otra es como de... De... De barbacoa, ¿no? No, de salchicha De salchicha Pues parece barbacoa cuando lo ponen Fíjate bien Sí, pero la... Parece barbacoa Salchicha A ver Nosotros lo traducimos como salchicha Pero realmente Si lo miras en América Eso es como... Es como... Lo que va dentro de las salchichas En plan... La carne esa picada Sí Pues es eso Entiendo Te comprendo Me comprende Me comprende Vale, pizzas cocinadas Te dan 550 de dinero, chaval Lol Ya tengo... Guau, guau, guau Entonces el fuego Sí que son bichos Porque el horno está aquí ¡Es verdad! ¡Eran bichos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero si tú te los comerías No seas falso Yo no me comería nada Que me has dicho que te los comerías Lo has dicho Sí, pero en una situación De supervivencia ¡Claro! Ahora de supervivencia Ahora mismo no, tío ¡Qué asco! Vale, 6.000 6.000 ¡Guau, qué caro es todo! ¡Ya tengo la cocina! Plataforma de no sé qué Ah, no, están ahí atrás A ver A ver, oye Quiero poner el dispensador este ¡Eh, que viene gente ya! Tío, pero ¿Qué quieres? O sea, no No sé No hay nada en el menú Ya lo sé, tía ¿Por qué? ¡Oh, por 2.000 pavos! ¡Eh, no! ¡Lo he comprado sin querer! ¡No! Bueno Yo... No, tío Pero es que Me están diciendo que no hay nada en el menú Me tengo que conformar Me acabo de gastar 2.000 pavos En algo que no quería ¿Por qué? Porque, mira Soy un desgraciado Oye, pero es que Tengo un problema Me salen aquí cosas en amarillo Y no sé el por qué No puedo No puedo mejorar las cosas ¿Qué tal? Oye, ¿cómo te has comprado eso? Me ha costado 2.000 pavos Esta pizza asquerosa Oye, pero ¿Cómo le... ¿Cómo va? ¿Cómo pongo los menús? A ver, aquí hay una entrada Que vale 6.000 Aquí hay Ventanas Más paredes Eh... Sillas Mesas Eh... Quiero poner sillas Pizza de queso Ya tengo la de queso Pero es que estas dos No me deja ponerlas Dispensador De... Siete... No sé qué Creo que es que todavía Me queda mejorar algo aquí Ah, el menú solo tienes de queso Sí Y te pido una de queso Y le... Ah, gracias De nada guapa Preciosa Están viniendo al mío Pero me da igual Espérate, ¿qué hace aquí? Ah, plataforma Ok Platform No sé ahora ¿Y eso qué es? Platformy A ver Desert Ah, estoy poniendo aquí cosas también De pizza Desert Biscuit Eh, estoy haciendo Estoy haciendo pizzas de... ¿Cómo se dice? ¿De chocolate? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Lo he dicho como broma No, en plan pizzas de... De... De postre ¡Hala! ¡Qué rico! Te, te, te Te, te Eh, tú también te has comprado eso De detrás Mira, detrás está Con lo que me ha boinado No lo puedo seguir Me ha boinado con esto de aquí detrás ¿Dónde estás? Ah, yo lo... No tenía que comprarlo Eh, no Esto cuesta 50 Pero luego aquí, pues... Sí, pues eso es lo que no he comprado Gracias a Dios 3.500 Y llevo 2.700 2.000 que me ha costado La pizza asquerosa esa ¡Vamos, vamos, vamos! Me ha costado lo mismo Que una alfombra mágica Me cago en la leche Me cago en la leche Yo quería una alfombra mágica La vida a veces es... Es difícil ¡Chis! ¡Sausaje! Oye, pero ¿por qué no salen las pizzas? O sea, salen para adelante Pero no salen las otras ¿Tú te das cuenta que las otras no salen? ¿El qué? ¿Quién me está hablando todo el rato por Roblox? ¡Oye! Lo entiendo ¿Sabes las que salen en amarillo que no podemos poner? Sí Tienes que tener 7 personas satisfechas con tu pizza Ah, vale, espera Que este me está poniendo una Yo solo tengo uno Hay un tío que tiene 42 satisfechos Con su pizza Toma Que loco, ¿no? De nada Con dos ya puedo poner esto ¡Bien! Ya puedo hacer cosas ¡Uuuh! ¡Hueco, mola! Hay uno que tiene tu pelo No vea ¿Qué quieres? ¿Una pizza de queso? Pues por aquí Toma Tu pizza de queso, amigo Pues Disfrútala Que la disfrute, señor Vale Ahora tengo 3 personas Con 3 personas nada 5 y 7 Sí, no Con 2 puedes conseguir El Dispensador de bebidas Sí, ya lo tengo El dispensador de bebidas Vale ¿Qué quiere usted, señor? Dígame Es que no viene nadie Gracias Vale Pues se ha llevado una pizza de queso No viene nadie, jopi Tarda mucho Pero hay que seguir mejorando, tío Yo sigo mejorando A mi ritmo Ah, es que las pizzas Se me están quedando bugueadas Las que son dulces Y sale por abajo del mapa O sea, es muy raro ¿En serio? Sí, por eso no las veía Que digo Es que no me renta, no me renta Es que no las veía ¿Hay alguien en mi tienda? ¿Pero te dan dinero o...? No lo sé Eh, mire, mire alguien en mi pizzería Hola, muy buenas Y tenemos pizza de queso Solo Es nuestra especialidad Solo ¿Quieres? Ah, mira, si es lo que te apetece Pues que lo disfrute Adiós 4.500 Vale 3.125 Sí que llegan Sí que llegan La veo ahí todo bugueada A ver, llega Llega, llega Sí, sí, ahora Yo he visto una que no estaba bugueada Ah, me da súper poco dinero, tío A ver, chef Ah, puedo ponerme un uniforme de chef, chaval Sí Pero no me lo voy a poner ¿Qué quiere usted, señor? Porque vale muchos dineros Pues toma Una pizza 305.500 Para tu body Tío, nadie viene a mi tienda Nadie quiere mis pizzas Y están súper buenas Así que las hago con mucho amor Que es la receta secreta Eh, milkshake Un batido Venga, la receta secreta De mis pizzas Es el amor La receta secreta ¿Se creta? Sí La mort Sí, tío, sí Oye, nadie viene En serio De verdad Aquí tampoco No sé, tío Hola, amigo Hay muy poca gente Me gusta tu pelo Parece un nido de pájaros Pero es bonito Me gusta tu pelo What? A ver Una pizza de queso ¿En serio? Que la disfrute Bueno, pues ya puedo ponerme aquí ¡Pam! No viene nadie Banana milkshake Ya puedo hacer un batido de banana Vale No veas O sea, no como tú Que no puedes hacerlo Yo sí No, yo soy pobre, tío Más pobre El personaje Siguiente mejora son 5.000 No, 7.500 ¿Qué es esto, chaval? ¿Sabes lo que no me gusta? Que tarda mil años, tío En acabar En llegar a la pizza Sí, sí Estoy de acuerdo Vale, esto cuesta 12 y 7 Y tengo 5 satisfechos solo Madre mía Mira, le he puesto nata a mi pizza Yo también le he puesto nata Hace rato ya Señor, le doy a usted una pizza No viene nadie a mi pizzería ¿Qué le pasa a mi pizzería? Que nadie viene No le pasa nada Nadie quiere mis pizzerías ¿Pero qué haces ahí? Tienes todo el este tirado de pizza ¿Dónde? Cochino, en tu restaurante Que lo he visto de lejos ¿El que tengo tirado? Que tienes ahí todas las cajas de la pizza ¿Dónde hay cajas? Toma ¿Hay cajas? ¿El qué? ¿Dónde hay cajas? He visto que habían cajas De hecho lo veo Hola, lo veo Lo veo en el tuyo también En el techo, ¿verdad? Pues es mentira ¿Es flotando o algo así? Sí, sí, sí Súper falso Sí, vale Sí, lo estoy viendo desde aquí el tuyo Vale, pum Siguiente mejora La siguiente 10.000 Mira, una tía con algo en la cabeza Bueno, es un tío ¿Es un tío? Es un tío muy extraño Madre mía, loco A ver, ¿qué hay por aquí? Sí, te va ¡Uno más, chicos! ¡Las mejores pizzas de mi pizzería! La de Rankes Que escupe la comida Pero es que eso es lo que le da El toque especial, hombre Se rasca el pelo Toca la masa Se saca un moco Y no se daba las manos, chicos Venid a mi pizzería Me rasco el trasero también La mejor pizzería del mundo ¿Podéis venir? Del mundo Está abierta 24 Ven, ven 24 horas ¿Cuántos trabajadores tienes? Solo tú ¡Ah! Solo yo no duermo No tienes vida ¡Ah! Un batido de banana Te lo preparo, te lo preparo Batido de banana Oye, ¿por qué no sale el batido? ¿Cómo hago el batido? Ah, le tienes que dar click Con el batido en la mano Que lo disfrute, señor Un batido de banana Toma, toma A ti Un ches, eh Madre mía, chaval Me estoy forrando Hola, ¿qué tal? Hola Oye, ¿por qué no sale la mía bruja? No sé, no me he fijado Señora ¿Qué quiere usted? Me quiere Quiere mis pizzas Que son mejores que las tuyas ¿Qué han hecho? Me parece que eso también, ¿no? Sí Si cuando le das un batido A veces te pido una pizza Toma, ya tengo de salchicha ¡Pum! Ya tengo la pizza En plan que me dan varias cosas Ya tengo de sausaje Vale, ya le voy a ponerme el menú ¡Wow! 10.000 10.000 10.000 10.000, vale A ver, hola, buenas Muy buenas Sí, es aquí Hola, chaval Que vale 10.000 Vale, te lo sirvo ahora en un momentito Aquí tiene Muy bien Aquí tiene usted, señor Que lo disfrute Yo creo que compro esta maquineta Y lo dejamos por aquí, eh Ok A ver, cuando tenga 10.000 Tengo ahí 9.000 9.100 y peco ¿Qué maquineta quieres comprar? Hay una de 10.000 Dual topping adder Ya la he comprado, chaval Pero tú de qué vas, tío O sea Que cuando tú vas, yo bingo Tú next level, ¿no? Tú, tú qué Mira, le ponen cosas en plan Como si fuese de tarta Es súper raro A ver, le pone Le pone nubes Buena pinta lo tiene Nubes oreo O sea, buena pinta lo tiene Y le pone también La de oreo aún pasable Pero lo otro no Y sprinkles Que son en plan Los palitos esos De azúcar Sí Tan bueno, ¿no? A ver, ya no tengo que poner nada Así que ya me voy a poner ventanas Hola, señor Ya tengo una entrada, chaval Gracias A ver, ¿qué quiere este chico? ¿Qué quiere? Ya he puesto la maquineta Vale, espera Que le sirvo a este señor Que se ha quedado bugueado Bueno, creo que se ha quedado Se ha quedado bugueado Vale, vale, vale Espera, no, que ha vuelto Ha vuelto Espera, que le sirvo el batido Entonces me voy a comprar Ahora con el poco dinero que me queda Batido de plátano Disfrútelo ¿Quieres esta? Que raro se me hace Que quieras esta Porque la gente Quiere la otra Hola, chaval He salido volando del mapa Ventanas Estoy volviendo Sirvame usted Todo lo que tenga Vale, ya estoy Pues ya puedes despedir Oye Pero mira También tengo ¿Esto te hace algo? Te estoy disparando No A ver Mira Tengo Cuéntame más Tengo un esto vacío Mira, tengo de De Eh, pero Te están pidiendo una pizza De este señor Toma Gracias Guapo Toma Adiós Lo he matado Ay, las mexicas Ay, Dios mío Vale, pues ya puedes despedir Cuando quieras, eh Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis Pues para Podéis pasar por el canal De Luli Que estará en la descripción ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno Adiós Adiós Adiós